Y onda amigos, saludos, miren nomás quería compartirles aquí donde ando, es un rancho de aguacates Estos aguacates parece que los quieren este, o los podaron para que Para rejuvenecerlos pues Porque miren los podaron y los pintaron Y miren que chulada de lugar aquí Escondido, California Ando trabajando amigos Pero quería este Compartirles aquí este bonito lugar En estos lugares me gusta andar Para allá está el valle de San Pascual Mucha agricultura aquel valle Estamos aquí ya más adentro, más lejos de la playa Del mar, como Más o menos Media, media hora Media hora de camino hasta llegar al mar Vamos a cerrar aquí La puerta del rancho Este rancho parece que va a ser de puro aguacate Pero vamos a ver si Si tienen otra cosa Esta zona aquí de San Diego es muy conocida por este, el aguacate Allá pueden ver Miren los árboles Y el que se usa Aquí es el El jaz El jaz es el El principal Pero todavía hay mucho árbol de De aguacate fuerte Que chulada de rancho Este rancho está Bien para tener animales También por acá Una gallera Porque no hay vecinos Casi Muy pocas casas Aquí en este lugar Es un rancho muy grande Muy bonito Para que vean que aquí en San Diego Hay unos lugares muy Hermosos amigos Y quiero grabarles más Cuando Vaya a lugares así Por si no Pueden venir Está muy lejos Viven en otro país O algo Pues por lo menos Aquí en los videos Conozcan estos lugares Amigos A ver Vamos a acercarnos Acercar la cámara Para que vean Los aguacates Como ven Para estos lados No llueve mucho Por eso los cerros Se ven así Medio secos Miren allá Si hay más casas También para aquellos lados Voy a trabajar En veces Tengo un amigo Que vive ahí Ahí se llama Edgar Si miras este video Saludos Edgar Por allá abajo No hay donde se ven Todas las casas Él está En otro rancho Allá En el valle A ver Cuando lo voy a visitar Para Para hacer un video También Ahí De De sus animales No sé Si Si todos estos aguacates Son De De mi cliente A donde voy Ahorita Nunca he venido Yo a este rancho O si Él Vive aquí Nomás Y Y los Árboles Pertenecen a otra persona No estoy seguro Pero miren Que chulada De vista Por allá Está El zoológico Ahí se ven Los aguacates Si Esos son Haas Bueno Ahí está La casa Amigos Ya voy a llegar Así que En un ratito Continuamos Con el video Pues amigos Ya terminé Aquí Vine a Revisarles El aire Condicionado Ocupaba Un poquito De De Refrigerante Y Otras Otras Cosas Pero ya Quedo Y Dice Que No Si Ellos Tienen Tres Acres Pero Lo demás Es de Es de Otra dueña Puro aguacate Haas Ahorita Los aguacates Están Medianos Todavía Les falta Falta Que Crezcan Aquí En Estas Cajas Echan El Aguacate Ya Para Llevarlo A A Vender Y Es Buen Negocio El Aguacate Se Vende Muy Bien Aquí En Estados Unidos Ya Mucha Gente Que Antes No Comía Aguacate Ahora Si Ya Se Están Acostumbrando A Comerlo Los Restaurantes Compran Mucho Aguacate Muy Buen Negocio No Más Que Si Hay Plagas Amigos Aquí Este En California Como Como Llueve En Tiempo De Frío La Combinación De Mucha Agua Y La Tierra Fría Causa Problemas Este Y Plagas En Las Raíces De Los Aguacates Pero Todo Lo Demás Está Perfecto En La Tempera Las Temperaturas Se Da El Clima Perfecto Para Para El Aguacate Aquí En San Diego Y También Para Allá Para Los Ángeles También Se Puede Se Puede Dar Muy Bien El Aguacate Bueno Amigos Pues Ya Termine Ya Me Voy Ahora Si Para La Casa Y Les Voy A Grabar Un Video Ahora Así Que Estén Ahí Al Pendiente Del Video Ahí Del Rancho Amigos Y Saludos A Toda La Gente De Escondido De Aquí De Escondido California Amigos Un Saludo A Todos Ustedes Y Dejen Ahí Sus Comentarios Este Y No Olviden Suscribirse Al Canal Amigos Para Ver Más Videos Del Del Rancho Y De Otras Cosas De Vez En Cuando Que Conozcan Nuevos Nuevos Lugares Ahí Tienen Creo Que Es Puro Limón Si Parece Limón Ahorita Les Voy A Mostrar Nomás Un Poco Aquí El Camino Ahí Hay Más Aguacates Hay Muchos Ranchos De Aguacate Aquí En Esta Área Está Muy Agradable El Día Amigos Si Está Un Poquito Caliente Pero No Tanto Está Está Agradable Todavía Y Ya Son Las Dos De La Tarde Este Año Ha Estado Un Poco Rara La Cosa Porque Normalmente Estamos Muy Ocupados Todo El Verano Pero Este Año Si Ha Hecho Calor Algunos Días Y Nos Ponemos Bien Ocupados Pero Después Este Después Hay días Más Frescos Y así Así Estamos No Más Que Terreno Como Para Tener la Casa Ahí Arriba De la Loma Árboles Frutales Todo Alrededor Chivos Gallos Vacas Caballos Caballos Pues A ver Le voy a dar Por acá Amigos Este Aquí No me Pierdo Pero A veces Si Este Si Me la Pienso Por donde Irme Porque Pues Hay muchas Calles Escondido Es una Ciudad Amigos Es una Ciudad Grande Aquí En el En el Área Donde Yo vivo Es una Una De las Ciudades Más Grandes Yo vivo En vista Y Pues Está Cerquitas De aquí De Escondido Y Ya Estamos Entrando Aquí A A La Ciudad Amigos Se Puede Decir Ya Ya Hay Muchas Casas Aquí Pero Todo Alrededor Puro Ranchos Muy Bonitos Y Tiendas Hay Muchas Pero Saben Que Amigos Ya Voy A Tener Que Parar De Grabar Porque Ya Entré Aquí A La Ciudad Y No Quiero Que Me Vayan A Dar Un Ticket A Los Policías Pues Amigos Bueno Mucho Gusto Amigos Este Cuídense Mucho Nos Vemos Hasta La Próxima Bye Chau